...que como que se se está viniendo, todo se está cayendo todo... ...y es que están pronosticando el del 67... ...por eso es que ya el gobierno comenzó a hablar un... ...por la televisión, estaban asustados porque... ...pero lo que tienen que comentar es que hay hoy, que hay hoy, que hay hoy, que... ...porque... ...yendo las medidas de... ...tener agua portable, tener los documentos a mano... ...comunicarse por teléfono de inmediato con las familias, si no, las familias no te contestan... ...buscar un... ...un centro de atorio... ...y todo eso, todo eso ya lo están dando... ...es que parece que...